Repórter Económico de Cebada El Consejo Internacional de Cereales recortó sus estimaciones de producción mundial dadas las quitas para Rusia y Estados Unidos. Además, recortó las proyecciones de consumo y destacó que a la incertidumbre sobre la demanda se le suma el menor nivel de compras por parte de China y Arabia Saudita. Por otra parte, Imal menciona que, dado que la cebada cervecera sería la más perjudicada por los aranceles impuestos por China, algunos productores australianos buscarían orientarse hacia la variedad forrajera buscando ampliar sus mercados. En cuanto a la comercialización nacional, para la campaña 19-20 el sector exportador lleva compradas 2,5 millones de toneladas. Para el nuevo ciclo, ha declarado 355.000 toneladas de cebada. A nivel nacional, se ha implantado más del 80% del área estimada mientras que en la región BCP este porcentaje supera el 88%. Bolsa de cereales de Bahía Blanca